El jefe de la delegación, Benito Juárez, Jorge Romero, puso en marcha el programa de alarmas vecinales en la demarcación. Este evento consistió en un recorrido por diversos domicilios particulares donde el mandatario hizo un simulacro de emergencia y además instaló y explicó el funcionamiento de cada una de las alarmas. Se espera que se instalen 15 mil sistemas de alarmas de aquí al 2015 en las colonias con mayor índice delictivo de la delegación. El programa de alarmas vecinales responde a la intención de la delegación Benito Juárez de cada vez prevenir más los delitos en nuestra demarcación como apoyándonos por completo en los vecinos, en que sean los vecinos los primeros vigilantes y los primeros que se cuiden. Nosotros estamos regalando gratuitamente, estamos instalando como gobierno de Benito Juárez en este año más de 4 mil alarmas en donde funcionan de muchas maneras, pero cuya esencia es poder generar una alarma silenciosa por si es que hay alguien que se quiere meter a tu casa, a la casa de tu vecino, por cualquier cosa que tú escuches rara y de tal suerte que nosotros como delegación podamos avisarle a la policía y en menos de tres minutos esté llegando una patrulla que esté llegando personal para cuidarte e impedir que roben tu casa.